¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel. Estamos acá en el lanzamiento del nuevo Motorola Moto G o Moto 2014, como le quieren decir, Moto G 2014. Estamos con la gente de Moto ID, mil millones de Motorola, Moto G de todos los colores. Acá estaban ordenándolos, pero se los vamos a desordenar todos de nuevo. Igual no se preocupen porque en el canal va a estar el análisis completo ya hecho, así que lo van a poder ver con todo en detalle como siempre. Va a estar únicamente y exclusivamente en Claro Argentina a un precio de 4.600 pesos argentinos con plan de 175 pesos, obviamente, argentinos. ¿Qué más les puedo decir? Chicos, el tema del precio no les gusta, no es culpa de Motorola. Si fueran por Motorola venderían los teléfonos a 100 pesos, pero no es un tema de ellos. Es un tema de negociaciones, así que no se quejen mucho por eso. No puedo hacer nada yo tampoco. No les puedo decir mucho más que eso. Si quieren saber un poquito sobre el Moto G, más que ponerme a decirles que tienen pantalla de 5 pulgadas con una resolución 720p, cámara de 8 megapíxeles, y no se han parado en 400, en realidad les diría, vayan a ver abajo en la descripción, que les dejamos el link para que puedan ver el video completo. Y si quieren ver fotitos locas con nosotros mordiendo los teléfonos, van a poder verlas en nuestra fanpage, obviamente, de Facebook, que también tienen el link abajo. Así que, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!